Good morning gente, que tal, como estamos? Bueno, pues hoy ya estamos con la segunda parte de la construcción de la mesa con palé y acabada en resina epoxi Esta que os dejo aquí Como veis, está quedando bastante bien, bueno, quedó bastante bien En esta segunda parte vamos a ver ya como terminamos los cortes como los ponemos y la dejamos con la primera base de resina y todos los rombos que hacen los hexágonos pegados y tal y además le dejamos también con el armazón donde la mesa va a ir encima, donde lo que es el sobre o la vela de la mesa va a ir encima Así que, bienvenidos apasionados y apasionadas de los palés Este es vuestro canal, Serendipity Antonio Este es Manolito, el ingeniero del canal que me está volviendo loco, como ya he dicho unas pocas de veces y yo, Antonio, el chatarrero de la madera y vamos con la intro y pasamos al vídeo Y una vez que hemos hecho la primera prueba de que todas nuestras piezas encajan pues hay que quitarlas para proceder al lijado y a ir terminando los marcos y todo ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora le pasamos silicona por todas las juntas para que la resina no se nos salga por las uniones ¡Gracias! 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 Bueno, y ahí podéis ver cómo va lo que es la vela de la mesa cómo la llevamos Ahora lo que nos falta es, ya están todas las piezas cortadas ya están todas las piezas ahí superpuestas y ahora lo que nos falta es, pues poner lo que son los picos tanto de los lados, de los laterales como de las esquinas Así que, vamos, y una vez que los tengamos puestos una vez que los tengamos cortados pues tenemos que volver a desmontarla para echarle ya lo que es la resina epóxica una primera mano para que todo se quede bien sujeto encima del tablero después de eso ya pasamos al lijado y ahí preparando esto así que, como siempre digo, ¡vamos a ello! ¡Gracias! 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 Y aquí estamos Bueno, esto es el calor que hace una humedad, un calor sudando, se me mete el sudor en los ojos y me tengo que poner esto es papel higiénico no me llega a crear otra cosa ¿vale? hay que utilizar de todo Bueno, estamos ahora mismo, ahora os voy a enseñar cómo vamos lo que estamos es una vez que ya la hemos montado toda y ya hemos cortado todas las esquinas y ya cuadra todo ahora la tenemos que desmontar para volver a montarla otra vez porque ahora le tenemos que echar aquí una capa de resina epóxica para que esto al montarla se queden bien pegadas en la base después de eso ya lijaremos y ya empezaremos a ver si vamos terminando esto que se está haciendo larguito vamos se está haciendo larguito operador por favor perdón operadora por favor meta usted un poquito de zoom aquí a esto que se vea bien que lo vean nuestros invitados ahí podéis ver cómo va a quedar y esto ya lo que tenemos quitado y lo vamos echando en caja dependiendo del color para que para volver a montarlo de nuevo así que aquí lo vamos a dejar y volvemos cuando empecemos con la resina y todo eso venga hasta ahora bueno pues ya vamos a hacer la mezcla la mezcla lleva esta es la resina y este de aquí el endurecedor esto dependiendo de la marca y dependiendo del fabricante cada una las proporciones son diferentes en este caso son tres partes de resina y una de endurecedor lo que vamos a hacer es hacer unos 600 gramos de resina 100 de endurecedor con eso tenemos 800 gramos que los vamos a utilizar para para pegar las piezas a la mesa y que se queden bien pegadas para después trabajar con ellas esta va a ser digamos la base de lo que vamos a hacer así que vamos a hacer la mezcla que vamos a hacer Gracias por ver el video 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 Bueno, y una vez que ya hemos canteado, cortado las tablas a la medida que tienen que tener de ancho y de largo, que aquí están ya todos los cortes hechos. Esto como sabéis, para que me salgan todas iguales, lo que hago es que le pongo cinta de carrocero, para que en la encletadora todos los cortes vayan iguales. Pues ya lo que me queda es ir montando todo el armazón, esto va a llevar unos ensambles tipo sandwich y además le voy a poner unos tarugos también para darle más fuerza a la unión, que la unión va a quedar fortísima. Entre la cola, lo que es el ensamble y tal, esto va a quedar muy fuerte, porque es que esto va a llevar, o sea, lo que es el armazón consta de tres maderas, o sea, esto mide 60 por 60, pero la mesa no se va a caer. Esto os digo lo mismo, no sabéis el calor que hace aquí en mi taller, esto es horrible, la humedad que hay aquí... Vamos, vamos, vamos al leo. Y así es como ha quedado el armazón de la mesa. Os voy a enseñar los ensambles que he hecho. Esta parte exterior y la parte interior llevan el mismo ensamble, ahí lo que he hecho ha sido ponerle dos tarugos, y luego la parte central, el sandwich, que hace, como veis, pues lo que hace es que sigue la parte central hasta el exterior, y luego la parte superior, y luego la parte de abajo, el ensamble está hecho ahí, ahí lo podéis ver, y así es como queda. Luego le he puesto estas escuadras en las cuatro esquinas, que aparte de darle robustez a lo que es el armazón, servirán para sujetar la tapa de la mesa aquí encima, porque la tapa de la mesa no va a llevar cola para poderla desmontar, porque con lo que pesa la tapa de la mesa y lo que pesa el armazón, pues haceros una idea, lo que puede pesar eso junto, entonces no la voy a pegar con cola, sino con cuatro tornillos la sujetaré a la tapa y asunto arreglado. Bueno, y esta ya es el final de la segunda parte, como habéis visto, ya la tenemos muy adelantada a lo que es la mesa, y ya lo único que nos queda es ponerle la resina, pintarla y terminar algún retoque, ya queda muy poco. En el siguiente vídeo ya la dejamos terminada. Espero que te haya gustado, si es así, pues déjame algún comentario, porque... Y si no te ha gustado también, déjame algún comentario, porque eso apoya bastante al canal. Así que, solo me queda decirte que tanto Manolito como yo, te esperamos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.